Hola familia, ¿cómo pensar? Mi nombre es Ismael, yo soy Sinturón Negro Primertal y el día de hoy nos acompaña con profesor No, pero el señor Rodríguez es Sinturón Negro y el doctor Dani, ¿de acuerdo? El día de hoy, queremos hacerle una invitación a nuestros vacacionales de tecón que inician a partir del 21 de junio así que los esperamos y para ello, vamos a hacer un demostrativo para ustedes Shui Shed up Kenny Sinturón de barragas ¡Han! ¡Han! Y esta bien, ¿sí? ¡Sichamos! ¡Vamos! 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 ¡Chuipi! ¡Vamos! Así que recuerda guardiando invitados para que participemos y nos esperan de compensar. Entra a tiendaconfesar.com y hay que encontrar todos nuestros servicios para ustedes. Lo esperamos. Y recuerda, lo mejor de lo que hacemos es para quién lo hacemos. ¡Chuipi! ¡Chuipi!